1 ¡Claro! ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Ya esta! ¡Ayuda! ¡Sigo! ¡Sigo! Anda toca, toco, 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 toco Bien ¡Bien! Si, si, ataco, 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 ataco Esperalo, Diego Esperalo, Diego A tocar, eh, sacale esa Si, si ¡Vado! ¡Ah! ¡Qué bueno, Sergio! ¡Qué bueno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Linda! ¡Llako! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Qué linda! ¡Muy buena! ¡Bien, Abu! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Arriba! ¡Sí, dale! ¡Sí! ¡Otra! ¡Dale, Abu! ¡Me pago! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Buenas! ¡Qué pesado de defensa! ¡Sí! ¡Miramos! ¡Bien! 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 ¡Salió lindo! ¡Ya tiene uno adentro! ¡Buena! ¡Lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Qué linda! ¡Salió esa! ¡Qué buena esa! ¡No lo puedo creírse! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la que te faltaba! ¡Salió! ¡Lindo! ¡Epa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Buena! 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 ¡Buena, buena! ¡Buena! 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 ¡Sí! 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 Buena, buena, esta buena, dale, no pierda la seriedad Eso Eso Sí, Chave Chave, es ayudarlo Está bien, está bueno Tiene realidad, dale Eso Vamos Agu Para que hay una, sacala, sacala que hay una Simple, otro Bien Contigo Bueno, como están los delanteros, va Bueno, sí, 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 eso, eso, Agu Ahí va, eso, genial, está buenísimo, está buenísimo, está bien, está bien Escuchá, vos corres frontal, hasta que golpee, una vez que le diste, bueno Metí una bomba, ahí va, eso, genial, esa es, esa es, una más Bueno, claro, bien Buenísimo, 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 en la posicionamiento Ahí es, esa, arriba Por favor, está más utilizada Bien, ahí está, eso, mira Sí, está mejor, está más utilizado Bien Eso Agustín Eso Agustín Mirá que bueno Mirá que te ventajea Me tiré una bomba Mirá que bien, ahí ajusto Si, ajustamos, ajustamos Pero va bien, eh, va bien Está bueno, ya está trabajada Está bueno Una más Una más ¡Pero buena! ¡Eh!